Hola, ¿qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Sebastián Decker de DirecTV Sports te saluda. Piero, tu ascenso ha sido extraordinario, ha sido fascinante, pero se ha dado casi todo en medio de la pandemia, con lo cual has jugado muy pocos partidos con público. ¿Cómo te imaginas tu debut en el Bay Arena, rodeado de tu nueva hinchada, rodeado de público y en un contexto al cual tal vez no estás acostumbrado, pero al cual no tenemos ninguna duda tampoco de que estás muy preparado para enfrentar? Sí, me gustaría jugar con público, lamentablemente por la cuarentena en Argentina, que son hinchadas muy fuertes, como tiene Talleres de Córdoba, creo que me gustaría aquí en el Bay Area de Berkushen debutar aquí en casa con los nuestros, y mañana tienen un partido, lamentablemente no voy a estar porque recién entrené hoy, lo voy a apoyar y voy a ver la hinchada como es acá en Alemania, de que en Argentina es diferente, voy a ver cómo el día entran aquí, no me gustaría votar como hinchada acá. Piero, una leyenda y campeón del mundo, que hoy es director deportivo de tu nuevo club, Rudi Feller, se refirió a ti en muy buenos términos, te definió como un central talentoso, fuerte e inteligente, ¿qué significa para ti que un campeón del mundo, un ex delantero que enfrentó a tantos defensores de altísima calidad, se refiera a ti en esas palabras? Sí, lo vi, el día que firmé lo vi, me sentí guau, estoy delante de un campeón, creo que las palabras me halagan a mí, lo voy a demostrar, para que no solo queden halagos, sino que tienes que demostrarlo, por qué me trajeron aquí, por qué estoy aquí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue el momento en el que recibiste el mensaje y te dijeron, te vas para Alemania, vas a fichar por el Bayer Leverkusen, te va a cambiar la vida, de una forma tan drástica, ¿cómo lo tomaste? ¿Con quién hablaste? ¿A quién llamaste? ¿A quién le escribiste? ¿Cómo fue ese rato tan íntimo, tan personal? Y primeramente a mis padres, porque son fundamentales ellos para mí, ellos son los primeros que ven de saber todo esto. Hablé con mi empresario, no hablé directamente con el club, hablé con mi empresario, luego sí que tuvimos varias videollamadas, pero nada, hablé primeramente con mis padres de todo esto, creo que me dieron su apoyo, me dieron que todo va a salir bien, porque igual estaba un poco preocupado por el idioma, pero nada, mi familia me dice que siempre para adelante, que todo en la vida se aprende, y nada, casi por ello estoy acá también. Y Tiero, en Independiente del Valle, ustedes, todos los juveniles que han surgido de Independiente, han tenido desde muy chicos una metodología europea, incluso con europeos al mando de los equipos juveniles, ¿cómo crees que eso te va a ayudar a adaptarte más rápidamente, o de una mejor forma, al fútbol alemán? Sí, Independiente del Valle, como lo digo, tiene una muy buena estructura, tiene muchos técnicos europeos, creo que influyó mucho en mí, también Miguel Ángel Ramírez, en la primera división, y nada, de los formativos también, muchas personas me ayudaron, creo que es un club muy bueno, te enseñan muchas cosas, aprendes demasiado, y nada, y otras, en alcanzar el máximo nivel, y de exigencia es lo máximo también, porque Independiente del Valle, yo creo que es el más grande jugador, para mí, es el más grande jugador, y nada, creo que eso te lleva al club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!